campamento de verano virtual zona unida sedam para adultos mayores te invita a su gran evento de apertura virtual este sábado 8 de agosto a las 11 de la mañana disfruta una recopilación de lo mejor del fao 2020 sigue la transmisión en vivo en facebook sedam centro de desarrollo para adultos mayores inscríbete a sus clases en facebook sedam completamente gratis iniciamos este 8 de agosto campamento de verano virtual zona unida sedam para adultos mayores